La familia de Poppy ha ganado el concurso de construcción en la Feria de la Ciudad durante muchos años. Y este año seguro conseguirán otra copa para su colección. El registro ya está cerrado. Es hora de saber con quién pelearán esta vez. Vaya, se parecen a sus parientes de Ohio. Tendrán que dejar salir a sus monstruos internos para ganar. Es hora de poner el primer clavo en las escaleras hacia la victoria. Esta familia era temblar de miedo a sus monstruosos enemigos. Encontrar una ubicación no fue difícil. Ahora solo necesitan deshacerse de la dueña. Los niños de hoy no son tan fáciles de asustar. Estando metido tranquilo gracias a la música actual. Mami no le teme a las tareas difíciles. Suele asustar muchos niños pequeños antes. Era mucho más fácil. Nadie ha abusado de papá de esta manera. No es lo que Poppy esperaba ver a su regreso. Pero ella entiende a la nueva generación mejor que nadie en su equipo. Oh, finalmente se dio cuenta. Y a Poppy no le importa ser amigos. Y ahora es momento de ir por la copa. Trabajar juntos los acerca más unos a otros. La cama está lista. Dieron su primer paso hacia el premio. La familia de Poppy se está adelantando en la competencia. Primero decidió decorar su litera. Un lugar especial para la foto de su enamorado. No, no es Jim Carrey. Es un hoggy-woggy-wapoggy esponjoso. A papá no le gusta esa situación. Él observará de cerca a su novio para que no vaya demasiado rápido. Entonces, como nombre de verdad, papá le recordó que él debería ser un caballero. Poppy aprendió la lección. Así que no se besará. Poppy estuvo masticando ese chicle de frutas todo el día por nada. No, no por nada. Hizo una copia exacta de la boca de su enamorado. Y Mommy no puede dejar de intimidar a los adolescentes. Ella necesita asustar a esta chica valiente. Es mejor hacerlo rápido y sin rodeos. Esta lentura se está empolvando las mejillas y no sospecha nada. Las lágrimas de miedo lavarán todo su maquillaje pronto. Ahora veremos un tutorial sobre cómo asustar. Mommy también tiene miedos. Ella le ha tenido miedo a los payasos de caer a una niña. Está confundida. Necesito un espejo ahora mismo. Escribe en los comentarios si lo ves. Cuando Mommy volvió, quedó realmente sorprendida. Daddy y Poppy ya completaron la fachada de la litera. Incluso hicieron un moderno sistema de elevación. Mommy no confió en los ascensores. Solo confió en sus impresionantes piernas largas. Es acogedor arriba. Las piernas de papá no funcionan tan bien después de su lesión de fútbol. Su hija tendrá que ayudarlo. Es inútil discutir con él de todos modos. Prepárate para el despeje. Cada pájaro está en su nido. El equipo de Poppy sigue a la cabeza. Papá estaba buscando materiales de decoración y se metió a la habitación de la niña. Por suerte, ella no estaba allí. Solo necesita callarse y pasar desapercibido. Ups, ese es el espejo que buscaba Mommy. Tiene que tener cuidado. Oh, una pegatina se pegó a su mano como un animador al capitán de un equipo de fútbol. Parecía una trampa. Cuanto más sacude la mano, más pegatinas recibe. ¡Qué vergüenza! Corrió a su familia en busca de ayuda. Pero las chicas están muy ocupadas con sus propios asuntos. Mommy arruinó su maquillaje por su culpa. Ella pasó demasiado tiempo en él. Sus gritos suelen hacer llorar a papá y dejar de crecerle el pelo. Pero esta vez las estúpidas pegatinas volaron como palomas huyendo de un gato. Mommy decoró el frente de la cama sin darse cuenta. Construyen incluso cuando pelean. ¿Cómo va la puntuación del torneo? El otro equipo va a la cabeza. Sus besos mágicos le pertenecen solo a él. Y hoy gracias a ellos su cama tiene labios. Solo necesita cambiar el tamaño. Trabajando juntos la familia se vuelve más fuerte y se acerca más a la victoria. ¡Buen trabajo chicos! Es la boca más hermosa que he visto. El público vota junto con el jurado. Es fácil. Un me gusta y tu equipo tiene más oportunidades de ganar. Funciona con todos los dispositivos. Chicos, ayudemos a la familia a ganar. Dale me gusta a este video. La cama tiene cortinas. Es más cómodo ahora. Y aún hay más. Mommy se encargó de las pestañas. Pero solo de su lado. La magia de sus gritos puede hacer mucho. Solo agarrote fuerte. Bueno, ahora Daddy también tiene lindas pestañas. Pero lamentablemente no en su cara. Mommy no está feliz. Poppy no tiene amigos. Decidió probar suerte con una chica local. Pero era igual que sus compañeros de clase y que se burló de su apariencia. Ya está cansada de esto. Resulta que el nombre de la chica es Kylie. ¿Qué te parecería si me como tu prueba? Por cierto, sabe pastel. Ahora sí tiene miedo. No ir a la universidad y se hará camarera en un restaurante de carretera. Poppy debería volver a construir. Ella puede tomar algunos trofeos como disculpa de Kylie. La ofensa le inspiró a ser algo brillante para su habitación. En la escuela se comió todos los exámenes. Incluso un pupitre una vez. Ella también se comió la mochila de su compañero en el almuerzo. Ella necesita una lámpara para hacer un espectáculo de sombras en la pared. Ya tiene los mejores actores. Sus manos derecha e izquierda. Se ve increíble. Sus padres están orgullosos de su talentosa hija. En realidad no tienen otra opción. Golpear la lengua de Huggy con los puños no es la mejor idea. Parece que ya no pueden hacer nada más. Ahora necesitan concentrarse en ganar el concurso. Nadie se lo merecía de todos modos. La boca de Huggy Wuggy no huele bien. Al chico esponjoso no le gusta cepillarse los dientes. Poppy tiene una idea para refrescar su aliento. Es hora de enseñarle a Huggy un poco de higiene. Él no va al dentista. Este cobarde les tiene miedo. Y realmente le ayudaría a usar frenos. Mucho mejor ahora. Gran trabajo. Pero no olvides que el chicle se pega al cabello. Ahora ella tendrá que cambiar su peinado. Alguien por favor traiga las tijeras. Papá consiguió materiales para una nueva manualidad. Mommy toma la iniciativa. Ella no confía en él. Y ya tiene un plan. Y Daddy ama la improvisación. Las peleas familiares hacen que su familia sea divertida. La clave para una relación sana son los acuerdos. Su terapeuta familiar se los dijo. Parece que también lo tomaron como un concurso. No puedo esperar a ver lo que nuestros artistas hicieron. La terapia realmente funciona. Tienen sillas de mano idénticas. Incluso Poppy salió celebrar con sus padres. ¿Pero por qué está tan sucia? Tal vez ella estaba comiendo golosinas otra vez. ¡Qué niña tan desordenada! Y ni siquiera tienen un espejo. Poppy no entiende nada de esto. ¿Y su teléfono murió? Solo hay una bandeja. Refleja un poco. A Poppy no le gustó lo que vio. Le serviría más un pañuelo que una sierra. La pobre casi se borra la cara. Para eso está el maquillaje. O la cirugía plástica en el peor de los casos. Resolverán sus problemas de autoestima más tarde. Ahora necesitan la copa. Solo un poco más. La victoria está cerca. Es hora de trabajar. Solo trabajando juntos como una familia unida tendrán éxito. Ellos pueden hacerlo. Solían tener un negocio familiar de reparación de pintura de automóviles. Pero lo tuvieron que cerrar por la crisis. O hicieron una alfombra para su habitación juntos. Buen trabajo. Pero ya necesita limpiarla. Si la alfombra es una lengua, deberían limpiarla como una alfombra o como una lengua. Y no importa qué fue primero, el huevo o la gallina. La victoria es su prioridad. Parece que estos cepillos son para limpiar los dientes de los hipopótamos. Bueno, intentemos. Es un gran resultado. La alfombra de lengua está perfectamente limpia. ¿Sigue así? Daddy se despierta temprano por el sonido del sol rompiendo el caparazón del horizonte. Un poco de ejercicio y café es la clave de su productividad. En realidad, se apega a un estilo de vida saludable. Solo se come a los niños veganos. Pero afeitar un bigote pintado es raro. Mommy y Poppy no compartan su entusiasmo matutino. Son hermosas por naturaleza. Y papá siempre tiene que esforzarse. El café tiene un efecto extraño en él. Para eso es realmente tan dañino como dicen. Poppy quiere estar en forma. Así que pidió pizza para el desayuno. Los repartidores nunca aceptan propinas de los monstruos. La cama Hogi también tiene hambre. Se le hace agua la boca. Poppy decidió secar la cama. Y juntar toda esta agua para hacer una cortina para que nadie vea cuánta pizza ha come todo el tiempo. Las chicas deben tener sus secretos. Los padres buscan a Poppy. Ellos tienen una buena noticia. Parece que su familia va ganando. Eso es genial. La copa está casi en sus manos. Pero en el último momento, el puntaje se igualó y fue un empate. No es justo. Apóyalos en los comentarios. Están muy molestos por este resultado. Las origas de la pizza y el amor en el corazón son lo único que le queda a Poppy. El único Hogi Wagi. Él siempre le ha apoyado en los momentos difíciles. Junto a él, ningún problema es tan grande. Y ella se olvida de todo. Así funciona el amor. Mommy hará que sea prácticamente imposible que Poppy y Hogi construyan algo. Poppy las capturará y las quitará. Sería una gran vaquera. Choca a los cinco. Mommy Long Legs encadenó los palets. Menos mal que Poppy tiene un amigo con dientes grandes. Vamos, Hogi, muerde. En sus marcas, listos, fuera. Nuestro marco está casi listo. Oye, ¿qué hay en la pantalla? Superaron el primer desafío. Pero Mommy estaba convencida de que iban a fracasar. El próximo debería ser más difícil. Mira, Hogi, se abrió un pasadizo. Vamos por allá. Otra habitación, otro desafío. Tenemos que recolectar los artículos a tiempo. Poppy no tiene idea de qué buscar. Chicos, ayúdenla. Comenta abajo y dile qué artículos ves. Gracias. Date prisa, casi nos quedamos sin tiempo. Las puertas se están cerrando. Tenemos que salir de aquí. Oye, Hogi. Poppy lo logró en el último segundo. Hogi Wogi queda atrapado allí solo. Eso no está bien. Tenemos que resolver los desafíos de Mommy juntos. Las puertas se abren de nuevo. Rápido, sal. ¡Vale! Mommy está enojada de nuevo. Estos dos son demasiado buenos en los desafíos. Y tienen muchas cosas geniales para su habitación. Son tan afortunados. Gran trabajo. Oye, ¿qué es esto? ¿De dónde salió esta pizarra con números? Debe ser un nuevo desafío. Poppy lo descubrió. Tenemos que hacer coincidir la pintura con los números. Hogi puede ayudar. Encontraron toda la pintura. ¿Ahora qué? Ahora nos ponemos a pintar. Hogi ama el arte. No es bueno, pero no se dará por vencido. Este peligroso desafío ahora parece más un juego divertido. Buen trabajo. Resolvieron este problema complicado. Bueno, casi. Hogi olvidó un número. Y se quedó sin pintura. Deberías haber prestado más atención. ¿Ahora qué hacemos? Mommy debe haber hecho esto a propósito. Hogi se está volviendo loco. No te culpes. Afortunadamente, Hogi tenía suficiente pintura en la mano para terminar. Buen trabajo. Mommy perdió esta ronda. Y nuestro equipo ganó. ¡Yay! Vaya, no tires cosas. ¿Qué es esta caja? Una nueva tarea malvada de Mommy. Tenemos que darnos prisa. Pero, ¿qué hacemos? ¿Y para qué es este botón rojo? Tal vez no deberíamos presionarlo. Oye, ¿a dónde fue Hogi? ¿Qué está pasando? Poppy tiene miedo. Está solo en la trampa de Mommy. El monitor se encendió. Hogi está atado. Poppy tiene que ayudarlo a salir. Para eso están los amigos. Pero, ¿cómo? Vaya, otra caja. Quizás esto ayude. No, ella tendrá que jugar. Vamos. Poppy está atrapando todas las flores en la caja. Entre nuestros reflejos la última vez que se inundó su apartamento. Esto es mucho más fácil. Vaya, le damos a luz de guirnalda. Pon las flores y cuélgala en la habitación secreta. Poppy es buena en todo. Seguro que ayudará a Hogi a salir. No importa lo mucho que Mommy intente detenerla. ¡Completo otro desafío! ¡Guau! Mommy está aquí y tiene algo para nosotros. Ella quiere jugar. Poppy no le tiene miedo. Solo construye una torre de bloques que llegue hasta el techo. Suena difícil, pero estará bien. Poppy sabe lo peligroso que es esto. Solo no derribes la torre como Jenga. Se está poniendo tenso. Hogi está preocupado por su amiga. Su destino está en sus manos. ¡Oh, un botón! ¿Qué hace? Hogi lo presionó en el momento correcto. Mommy pierde y Poppy gana. Aquí está tu premio. Un estante genial para tu habitación. El estante tiene ojos y manos para mantener las cosas seguras. ¿Por qué no poner los bloques aquí? ¿Hay algo extraño en esta habitación? ¿Está viva? Poppy está cansada y necesita descansar. Mommy está furiosa por lo bien que le está yendo a Poppy en su desafío. Ella tiene que arruinarlo. Poppy no está asustada. Solo enojada. Ella tiene que detener a Mommy Long Legs. No sabe qué cable cortar. Así que los corta todos. ¿Qué te parece eso? Todo lo que hace Poppy es ganar. ¿Funcionó? Ahora ella puede dormir. No, no puede. Ella nunca superó el nivel. Poppy está demasiado cansado para lidiar con esto. Pero tiene que seguir intentándolo. O Mommy nunca la dejará sola. Otra tarea rara. Ella tiene que ordenar todo por colores. Los rompecabezas son muy divertidos. Vamos, Poppy. No es tan difícil como parece. Ella lo hizo. Wow. Quizás es suficiente magia por hoy. ¿Qué hacemos con esto? Poppy es una chica inteligente. Ella puede usar esto para hacer una almohada suave. No es muy buena cosiendo. Pero al menos es cómoda. ¿A quién le importa cómo se ve? Y Mommy ya tiene un nuevo reto malvado para ella. ¿Qué es eso de ahí arriba? Es demasiado alto para que Poppy lo alcance. Y ella no puede volar. Ella desearía ser más alta. ¿Cómo puede subir? Vaya, un trampolín. Esta tarea de hecho es muy divertida. Esto parece un rompecabezas. ¿Para qué sirve? Tenemos que intentar armarlo. Esto parece incorrecto. Intenta otra vez. Así está mejor. Poppy es genial en esto. Esta podría ser una decoración para su habitación. Tenemos pintura y pinceles. A Poppy le encanta dibujar. Esto resulta bastante bien. Puedes colgar las llaves aquí para que no se pierdan. ¿Qué hay en la pantalla? Cada vez está más cerca de ganar. Oh, ¿qué son estos? ¿Un premio por los desafíos que hemos superado? Un juego de trenes. Genial. Poppy se está retrasando. Seguro que este espejo te será útil. Poppy está colocando las vías. ¿Lo está haciendo genial? Ahora vamos a probarlo. Prepárense. A todo vapor. ¿Qué hay del espejo? Es mágico. Poppy lo sabía. Otro desafío en la bolsa. Mommy se está enfadando. Hogi está muy orgulloso de su amiga. Es tan valiente e inteligente. Mommy se ahoga de rabia. Sus brazos son lo suficientemente largos para ayudar. Esta es la oportunidad de Hogi para escapar. De ninguna manera. Mommy no ha terminado de jugar. Ella tiene otra tarea para ellos. Algo extraño apareció en la habitación. Poppy nunca ha visto nada igual. ¿Qué hacemos con esto? Genial tubo con líquido. Eso parece fácil. ¿Cuál es el truco? No hay tiempo para pensar. Vierte el agua. Apresúrate. Te estás quedando sin tiempo. No querrás fallar, ¿verdad? Aquí está el truco. Mommy le dio menos agua de la que Poppy necesita. Ella nunca podrá alcanzarlo con sus dedos cortos. Muy divertido. Poppy lo conseguirá a pesar de todo. Puede usar su pin para el cabello como un cancho de pesca. Rápido, sácalo. Casi. Buen trabajo, Poppy. Mommy no está nada contenta. ¿Una memoria USB? ¿Qué hay en ella? ¿Todos los episodios de Naruto? ¿O videos de Troom Troom Trick? ¿O las fotos de bebé de Mommy Long Legs? Solo veamos. Lo siento, estoy muy nerviosa. Poppy ganó el juego. ¿Ahora qué? Mommy se atascó. Eso es lo que ella se merece. Huggy Goy es libre. No más desafíos. Poppy ganó. ¿Pero ahora qué? ¿Reiniciar el juego? A Poppy le encanta jugar con sus juguetes. Alguien dejó una cinta de video en su mesa. ¿Qué significa esto? Ella tiene mucha curiosidad. Quiere ver el barca ya en la cinta. Oh no, es Mommy Long Legs. Y ella quiere jugar. Poppy quería vivir en un cuento de hadas. Pero no así. ¿Dónde está? ¿En la trampa de Mommy? Tiene que salir de aquí. Ella está asustada. Quiere irse a casa. Sus padres se enfadarán porque se fue. Pero esa ni siquiera es la peor parte. Mommy Long Legs quiere jugar. Y Poppy no tiene más remedio que seguirle el juego. Ella tendrá que construir una habitación secreta si quiere ir a casa. No pierdas el tiempo. Solo comienza. Conseguir materiales no será fácil. Primero tienes que encontrar un osito de peluche. Y ahí está. Mirando a Poppy. Está lindo. ¿Qué es esa cremallera? El osito tiene un secreto. Oh, es una llave. Ahora Poppy puede liberar los palets y empezar a construir. El marco de la cama está listo. El matraz se llena de líquido para mostrar lo cerca que está Poppy de terminar. Buen comienzo. Mommy Long Legs está mirándola a trabajar. Poppy no debería ponerse muy cómoda. Ve a conocer a tus invitados. Mommy pensó que Poppy se estaba aburriendo. Así que tiene una nueva tarea para ella. Oye, el reloj está corriendo. ¿Para qué son esos cubos? ¡Te estás quedando sin tiempo! Poppy lo hizo mal. Chicos, ¿pueden ordenar las letras correctamente? Comenta la respuesta abajo. Esperamos que obtengas la respuesta. Poppy debería darse prisa. Se está acabando el tiempo. Poppy lo logró. ¿Le ayudaste a vencer a Mommy Long Legs? Eso significa que Poppy está un paso más cerca de ganar. Solo mire el líquido. Oh, ¿no quieres armar este gran rompecabezas? Son tan suaves. Serían una gran cubierta para el suelo. Ahora construir es como un juego divertido. Ups. Mommy Long Legs está aquí de nuevo. Ella está buscando algo. Oh, el rompecabezas era de ella. Poppy no debería haberlo tocado. Mommy Long Legs no sospecha nada. Poppy se salió con la suya. Que una caja caiga sobre tu cabeza no es tan malo. Pero ahora la tarea está en peligro. Poppy debería tomar una siesta e intentar de nuevo. Dormir sobre tus manos no es tan cómodo como usar una almohada. Podrías llenar tus palmas de plumas. Pero Poppy tiene una idea mejor. Una almohada de manos suave. Chócalo cinco. Ve a dormir. Dulces sueños. A ella no le gusta que le toquen el pelo. Y Mommy Long Legs lo sabe. Ella es tan malvada. Poppy nunca terminará de leer este libro. ¿Otra tarea confusa? ¿Qué es esta caja? Alguien comió pizza y le tiró su basura a Polly. Pero ahora es hora de jugar. La pelota tiene que atravesar todo el laberinto. Y Poppy tiene que ayudar. Ella lo hizo. ¡Qué gran equipo! ¡Otra caja! Con pizza, tal vez. Oh, es solo otra tarea. Esto no es tan bueno como la pizza. Poppy tendrá que hacerla. Su mano la está inspirando de nuevo. Ella nunca ha visto nada tan hermoso como su propia mano. ¿Qué está planeando? La caja se ve muy diferente ahora. Poppy la va a pintar. Eso se ve muy sombrío. ¿Qué tal algo más colorido? Esto realmente va a brillar. Esta lámpara iluminará la habitación de Poppy. Esto le dio algunos puntos más. Buen trabajo. Aquí está su premio. Un espejo. Ella quiere saber cómo se ve. ¿Qué es esa pegatina? Poppy no puede leer al revés. Oh, para eso está el espejo. No para el maquillaje. Es una pista. Hay una flor debajo de la almohada. ¿Qué tal si hay un espejo que muestra a la chica más linda del mundo en él? Buena idea. Pero está mostrando a Poppy. Es una broma. Ella lo superó. Está cerca de ganar el juego. ¡Sí! ¿Qué es esto? ¿Un tren? ¿Cómo llegó esto aquí? ¿Una foto de un momilomlex de vacaciones? Ella sabe divertirse. Pero a ella no le gustan las bromas en absoluto. Poppy necesita volver al mar del tren. Pero ella no puede hacerlo bien. Relájate y concéntrate. La carpeta tiene el orden correcto. Es muy fácil. ¡Vamos! ¡Buen trabajo! Ahora el tren puede viajar por toda la habitación secreta de Poppy. Y ella puede descansar un poco. Oye, sin descanso. Aún no has terminado con el desafío. Bienvenida a tu nueva tarea. Solo haz lo que te dice la pantalla. Oye, ella lo está logrando. Salta, brinca, salta, brinca, salta, brinca. Momilomlex se está enfadando. Ella quiere ser el juego más difícil. Poppy nunca se rinde. Ella superó el nivel más difícil. Mommy no tiene idea de lo fuerte que es Poppy realmente. Bueno, aquí está su próxima tarea. Tiene que hacer una cortina que asegure que su habitación permanezca en secreto. ¡Lindo! Poppy está cada vez más cerca de terminar el desafío. Esa es esta linda flor. Huele muy bien. Pero Poppy es alérgica. Ya no hay flor. Fue un regalo de su novio. Poppy debe arreglar esto. Mommy leonglex no la perdonará. Tal vez pueda usar plastilina. Es arriesgado. Todos tendrán que sacrificar algo. El reto de Poppy y el amor de Mommy. ¿Puede ella si quiere amar en absoluto? Mejor date prisa. Se está acercando. La planta está bien. El desafío no se superará a sí mismo. Poppy es hora de jugar. Ella puede hacer eso seguro. Está en el equipo de balancesto. Es la nueva LeBron. Mira con qué facilidad arroja los juguetes a la canasta. Cada puntuación la acerca más a ganar. Tres puntos. Y aquí está Mommy Long Leg. Ella quiere intentar. Sus brazos largos alcanzan fácilmente el aro. Vuelve al juego. Ahora es momento de decorar la caja de juguetes. Eso es fácil. Oh, el almuerzo. Está hecho de plástico. Poppy no puede comer eso. Mommy Long Legs no tiene hambre. Solo está enojada. Poppy tendrá que seguir dibujando. Oh, este color le recuerda a algo. Tendré que hacer un poco de trampa. Terminó el juego. Tienes que dejar ir a Poppy. Ya son suficientes juegos por hoy. Poppy tiene que irse a casa. Sus padres deben estar preocupados. Mommy sospecha algo. Y descubre el pequeño secreto de Poppy. A ella no le gusta que le engañe. Poppy entró en su oficina. Mira. Huggy Wuggy está en problemas. Oye, no toques esa cinta. ¡No! Poppy tiene que ayudarlo. Pero ella debería salvarse a sí misma primero. Molly está intentando iniciar el juego, pero su consola se estropeó. No puede descargar la actualización. Y su cerebro tampoco puede manejar la tensión. Tendrá que usar toda la potencia informática que puede encontrar. Parece que eso fue demasiado. Abrió un portal de algún tipo. Huggy es mucho más grande de lo que esperaba. Pero es tan agradable. Y le encantan los abrazos. Oh, no. Es Mommy Long Legs. Sal de aquí. Salva a Huggy Wuggy. Molly solo quería jugar su juego. Pero ahora el juego está jugando con ella. Ups. Tiene que salvar a Huggy Wuggy de Mommy Long Legs. Está tan asustado que hace que Molly parezca valiente. Bloquear la puerta ahorrará algo de tiempo. Molly tiene que consolar a su personaje de ficción favorito hoy. Todo este estrés lo está electrificando. Molly siempre ha querido obtener un superpoder. Y aquí está. Nunca esperó tener tanta responsabilidad. Ahora tiene que aprender a usar sus poderes. O alguien podría salir lastimado. Oh, lo siento. No fue mi intención. Mira qué hay ahí. Vamos. Es la cinta del juego. Debe tener la respuesta a todas nuestras preguntas. ¿Cómo podemos salvar a Huggy Wuggy? Es el profesor loco. ¿Puedes decirnos qué hacer? Atrapar a Mommy Long Legs en una trampa parece imposible. Pero hay una posibilidad. Solo coloca todos los cubos en los lugares correctos. Hay pistas, pero Molly no las detecta. Empieza a buscar en el baúl de juguetes, pero no hay nada. Debería haber escuchado al profesor. Molly normalmente no entiende a la gente así. Oye, ¿tienes algo más fácil? Oh, el profesor dijo izquierda o derecha. Este es el lugar equivocado para buscar. El profesor tendrá que salir de su zona de confort y ayuda. Aquí está la caja correcta. Gracias, profesor.